¿Fuiste capaz de ver esto en el nuevo trailer de Doctor Strange en el multiverso de la locura? Por fin, pudimos ver un brutal avance de lo que viene en una de las películas más esperadas de la historia. Los fanáticos quedaron impactados, pero hubo tantas revelaciones que vale la pena conocerlas todas. Empecemos con la frase, deberíamos decirle la verdad. Esto cuando Doctor Strange es arrestado y llevado a un misterioso tribunal. No hay duda, la voz es de Patrick Stewart, quien durante años le dio vida al Profesor X, el guía de los X-Men y una de las mentes más poderosas de ese mundo. Ahora bien, como todos sabemos, Disney compró a la Fox, esto durante hace un buen tiempo. Y por eso los fanáticos estaban esperando cuando por fin iban a meter a los mutantes en el universo cinematográfico de Marvel. Bueno, parece que el momento ha llegado. Ahora bien, hablemos de los Illuminati, los cuales son un grupo muy famoso en los cómics, todos ellos genios. El grupo conformado por Iron Man, el Profesor Javier, Mister Fantástico, Black Panther, Namor y Doctor Strange. Es así que el tribunal podría estar formado por ellos. Algunos creen que por fin va a aparecer Tenoch Huerta como el líder de la Atlántida, Namor. También está la posibilidad de que aparezca por fin uno de los cuatro fantásticos. T'Challa no estaría porque Marvel ya ha dicho que no lo van a reemplazar, aunque podría haber otra versión de Black Panther. En el caso de Tony Stark, Iron Man, ¿podría regresar Robert Downey Jr.? Bueno, todo indica que no, porque habría algo brutal. Y es que Tom Cruise aparecería como una variante de Tony Stark, la variante como superior Iron Man. Este Tony Stark logró cumplir el sueño de crear un escudo que protegiera al mundo. Es así que en ese universo, Ultron sí funcionó. Y es que en las películas que vimos, se nos presentó como Tony Stark junto con Bruce Banner intentaron proteger al mundo con Ultron. Pero este se salió de control y quiso acabar con los humanos porque los vio como una amenaza. Pero, ¿qué pasaría si en un universo, Ultron se hubiera funcionado y se creara un ejército de Ultrones? Bueno, aquí todo tendría sentido. Porque vemos que unos seres parecidos a robots arrestan a Doctor Strange. Esos serían los Ultrones exitosos. Ahora bien, también podría aparecer la versión de Strange Supreme. La variante corrompida, la cual ya pudimos ver en What If. Por otro lado, vemos como Wanda, que muchos la comparan en ese momento con una versión tipo Curry. Sí, la película del adolescente telépata con poderes sobrenaturales que es rechazada por el mundo, atacada y por eso termina todo con una masacre. Bueno, pues Wanda se convertiría en una versión de Curry, solo que mucho más poderosa y que quiere también acabar con todo. También otra frase impactante es, todas las noches tengo el mismo sueño y después comienza la pesadilla. Recordemos que pesadilla Nightmare es uno de los más grandes enemigos de Doctor Strange y desde hace años se rumora que aparecerá en esta película. Algunos creen que esto tenía relación con el monstruo que parece momia. Y es que esta película tendría tanto que incluso va a ser difícil de digerir. Ahora bien, dejemos un punto claro. Si tú buscas el tráiler, te va a aparecer uno. Pero este no fue el que apareció en el Super Bowl. Y es que por los costos, Disney presentó un comercial mucho más pequeño. Eso sí, venía con tres secuencias clave que no aparecían en el avance completo. Por ejemplo, en el comercial de Super Bowl aparece Defender Strange y otro que parecería zombie. También aparece una versión de Wanda que podría ser una zombie a lo que ya vimos en What If. Es así que recapitulemos un poco. Seguro va a aparecer América Chávez. La cual en los cómics viene de una dimensión alterna, donde el mundo alcanzó su máximo nivel de paz y desarrollo. Ella tiene fuerza, resistencia y agilidad sobrehumana. También puede volar, pero su mayor poder es la habilidad de crear portales, con los cuales puede viajar a donde sea. También aparece y está muy claro Gargantos y Shumagorat, quienes son demonios dimensionales. Quienes parecen aprovechar lo que está pasando para crear el caos. Eso sí, Gargantos en los cómics es enemigo de Namor porque es una bestia marina. En cambio, Shumagorat es una fuerza primitiva, el cual ama el caos. Y quien se ha enfrentado varias veces a Doctor Strange. Ahora bien, aunque no vemos tal cual al Profesor X, sí escuchamos la voz de Patrick Stewart. Además, con él hay otras dos personas y tres sillas vacías. Es así que todo indica que habrá nuevos personajes. Ahora bien, en cierta parte también podemos ver cómo la Bruja Escarlata sufre un ataque de un misterioso personaje. Ahí llega la pregunta, ¿será Monica Rambeau o la Antorcha Humana? ¿O qué otro personaje sería? Ahora bien, al final del tráiler vimos una versión zombie. Es así que tiene una gran conexión con What If? Y es por eso que tiene también bastante sentido que en el póster de la cinta se pueda ver el escudo de la Capitana Carter. Un personaje muy importante también en What If. Hablemos de Mordo. Él, en la primera cinta, se separó de los hechiceros porque no estaba de acuerdo con las reglas y los métodos que tenía. Es así que tal vez, él enfrenta a Strange para llevarlo ante la justicia y hacerlo pagar por cambiar la realidad. Y por último, tal vez la revelación más brutal que casi nadie vio. Esto es como la Bruja Escarlata rompe completamente con el patriarcado. Y es que ella dice una frase muy impactante, la cual te hace reflexionar. Y es que ella con dolor asegura, si rompe las reglas, te vuelves un héroe. Si yo lo hago, me vuelvo el enemigo. No suena justo, ¿verdad? Mozado tal cual lo que sucede con las mujeres y los hombres en este mundo en la realidad. Como por ejemplo, si un hombre tiene varias novias, es considerado un campeón. Es admirado y valorado. Pero en cambio, si una mujer lo hace, es considerado una cualquiera. Por otra parte, si un hombre es independiente, se le aplaude. Si una mujer es independiente, se le ataque. Si un hombre es fuerte, se le valora. Si una mujer es fuerte, se le dice que no tiene feminidad. Es así que en otro sentido, pero tiene mucha razón lo que dice esto. Piénsalo. Que una mujer le diga a un hombre lo siguiente. Sin importar que el hombre sea strange. Si rompe las reglas, te vuelves un héroe. Si yo lo hago, me vuelvo el enemigo. No suena justo, ¿verdad? Sí. Algo brutal que vale la pena reflexionar sobre ello. Mucho más allá que lo que tiene que ver con la película y los cómics. Y es que piénsalo. Ya sea que seas hombre o mujer. Si un hombre hace algo, se le aplaude. Si una mujer hace lo mismo, se le ataque. Ahora bien, regresando a la película, muchos aseguran que Wanda será el enemigo. Pero, seamos claros. Marvel siempre nos ha engañado. Y no una, sino varias ocasiones. Es así que esto también indica que sí, que nos va a engañar. ¿En qué sentido? Bueno, seamos claros. En primer lugar, actualmente los personajes de Marvel los hacen mucho más complejos. Y no simplemente como buenos o malos. Sino que pueden ser buenos, pero que a veces caigan en la perdición. O se descontrolen y tomen malas decisiones. O viceversa. Que aunque parezcan malos, realmente tengan un motivo y un porqué. E incluso hacernos preguntarnos a nosotros mismos. Si a nosotros nos pasara lo mismo, ¿qué hubiéramos hecho? Sí. ¿Tú qué hubieras hecho? Es así que lo más seguro es que Marvel nos va a engañar. ¿Cómo? Bueno, eso está por verse. ¿Pero qué lo va a hacer? Lo va a hacer. No hay dudas. Ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente. Sí, suscríbete ya. Tanto en YouTube como en Facebook. Ya sabes, demente, noticias del momento. Tu Cosmópolis, datos curiosos, inteligentes y que te harán pensar. Y Archivos Miedo, historias reales de terror y misterio. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Te dejo los links en la descripción. Un gran abrazo. Bye. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.